Esto no se siente bien Me confunde un día esta y el otro no está pa' mí Quisiera a veces no sentir nada No estaría así jodido La soledad me mata y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Abandonándome tus fallas No puedes negar que he sido el único que ha logrado conectar con tu alma Con tu alma Yo nunca te digo que no Lástima que eres quien tiene el mando de mi corazón Sigue viviendo dentro de él Poco a poco usted destruyó El amor quedó en el ayer En el mar que usted me tiró Siendo yo un barco de papel Cicatrices de amor Calor Por el frío en pedazos mi corazón Partido dormido esta loco Un día despertaste te había hecho un mundo pero lo derrumbaste te di mi corazón Y lo crucificaste no tienes idea de lo que significaste Me arrancaste el alma y me la botaste a no decirte amor sin amar me enseñaste Yo nunca te digo que no Lástima que eres quien tiene el mando de mi corazón Sigue viviendo dentro de él Poco a poco usted destruyó El amor quedó en el ayer En el mar que usted me tiró Siendo yo un barco de papel La soledad me mata y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Abandonándome tus fallas No puedes negar que he sido el único que ha logrado conectar con tu alma Con tu alma La soledad me mata y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Abandonándome tus fallas No puedes negar que he sido el único que ha logrado conectar con tu alma Con tu alma La soledad me mata y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Y yo no sé cómo decirle al dolor que se vaya Por eso por supuesto cuando yo vivo No me lao No me lao No me culo No me lao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video